Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura Ortega Murillo vuelve a mostrar su peor rostro. Este fin de semana, los esbirros del régimen desataron una redada masiva en todo Nicaragua, dejando un rastro de terror y represión. En León y Masaya, los agentes del horror capturaron al menos 11 ciudadanos, incluidos académicos, activistas y periodistas en una descarada demostración de fuerza tras la primera aprobación de su reforma constitucional autoritaria. El régimen, dirigido con puño de hierro por Rosario Murillo, parece decidido a enterrar las últimas migajas de derechos humanos, eliminando el artículo 36 de la Constitución, que protegía contra la tortura. Nicaragua está bajo asedio. Esta cacería humana es un mensaje claro de los caudillos del Carmen. La disidencia no será tolerada. La eliminación de garantías mínimas da luz verde para que sus operadores de represión actúen con total impunidad, aterrorizando a un pueblo que ya vive bajo constante persecución. Ortega y Murillo han convertido al país en una prisión abierta, donde el Estado es el verdugo. Estas acciones confirman que Nicaragua enfrenta no solo una dictadura, sino un régimen dispuesto a destruir la dignidad de su gente para mantener el poder a cualquier costo. A un solo día de la primera aprobación de la reforma constitucional orquestada por la dictadura Ortega Murillo, la policía orteguista desata una cacería masiva en el territorio nacional. Los caudillos del Carmen mantienen desde la tarde de este viernes 22 de noviembre un estado de persecución y capturas dentro del país, como una forma de demostrar la puesta en marcha de la nueva constitución diseñada al antojo de los dictadores, especialmente de la vicedictadora Rosario Murillo, soltando a las calles a sus operadores de la represión en contra de los ciudadanos nicaragüenses. Fuentes anónimas han expresado a Darío Medios Internacional que esta redada inició en el occidente del país donde han capturado a académicos, activistas y periodistas. Hasta el momento se conoce de al menos nueve detenidos en el departamento de León. También en el departamento de Masaya se han tenido reportes de dos detenidos, los que podrían aumentar a medida que transcurra el día. Cabe destacar que la sanguinaria dictadura Ortega Murillo mandó a eliminar el artículo 36, que aseguraba las garantías mínimas constitucionales de no ser torturado cualquier ciudadano nicaragüense. Rosario Murillo, en su implacable afán de consolidar poder, ha transformado la Galería 02 de la cárcel La Modelo en un oscuro mausoleo para exfuncionarios sandinistas caídos en desgracia. Entre los encarcelados figuran alcaldes, secretarios políticos y hasta el equipo técnico de Alba Luz Ramos, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien durante años fue el rostro del mercenarismo judicial de Ortega Murillo. Ahora, muchos de estos fieles al régimen sufren en silencio bajo condiciones de desaparición forzada, sin acceso a sus familias y sometidos a tratos inhumanos, mientras sus allegados aún esperan en vano un gesto de clemencia. Este espectáculo dantesco evidencia la verdadera naturaleza del régimen. Ni la más ciega lealtad garantiza inmunidad frente a los caprichos de Murillo. La destitución de Alba Luz Ramos, fruto de una pugna personal entre la copresidenta y Ortega, demuestra cómo Rosario mueve los hilos en la sombra, aplastando incluso a quienes contribuyeron al aparato represivo. El reinado de 19 años de Ramos terminó abruptamente, y su círculo cercano ahora paga el precio de haber sido peones de un régimen que devora todo a su paso. Una fuente ligada al Carmen y a la pareja dictatorial Ortega Murillo, declaró en una entrevista exclusiva a Darío Medios Internacional la existencia de una galería especial, la galería número 2, en la cárcel La Modelo en Tipitapa, la cual está repleta de exfuncionarios sandinistas de diferentes instituciones del Estado y de las estructuras políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Según relató la fuente, en esta galería albergan a varios funcionarios relacionados con la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega, que ahora están siendo procesados y condenados, entre ellos alcaldes, secretarios políticos, trabajadores del MEFGA y de la Corte Suprema de Justicia. Son tantos los exfuncionarios sandinistas encarcelados que Rosario Murillo ha ordenado que se adaptara una galería entera especialmente para ellos. Además, la fuente aseguró que en esta celda se encuentra todo el exequipo técnico de la exmagistrada Alba Luz Ramos, que contabilizan unas nueve personas allegadas a la exmagistrada de justicia. También hay otros trabajadores de la Corte Suprema de Justicia que cayeron en el infortunio de no ser del agrado de Rosario Murillo. Todos están siendo procesados por supuestos actos de corrupción. El régimen Ortega Murillo ha vendido, literalmente, el alma del mercado oriental a los inversionistas chinos, quienes han tomado el control absoluto de este emblemático centro comercial. La columna vertebral del comercio nicaragüense. Con cada nueva tienda china que abre, los comerciantes locales se ven ahogados, incapaces de competir con precios que rondan cinco veces menos que los de los pequeños empresarios nacionales. Mientras el pueblo nicaragüense se enfrenta a un panorama económico sombrío. Los intereses de la dictadura siguen favoreciendo a potencias extranjeras, con proyectos de expansión como el nuevo mercado oriental, que estará totalmente bajo control chino. En una maniobra que sepultará aún más al comercio local, el régimen ha firmado más de 20 proyectos con empresas chinas, lo que asegura que el control del nuevo mercado oriental, con una megaestructura de 84 hectáreas, esté en manos extranjeras, condenando a miles de comerciantes nicaragüenses a la quiebra. Este nuevo centro de comercio no solo arrasará con la competencia local, sino que también traerá consigo un modelo de consumo masivo que excluye a los pequeños empresarios de Nicaragua. El régimen Ortega Murillo ha ido poco a poco entregando el mercado oriental a los inversionistas chinos, tanto que actualmente en este populoso centro de compras nicaragüense que se ha caracterizado por ser el más grande de Centroamérica, ahora está inundado de comercio chino, situación que económicamente está afectando el comercio local. La segunda quincena de noviembre y durante las tres primeras semanas de diciembre, los comerciantes nicaragüenses ponen sus mejores ofertas comerciales con el fin de adquirir mayores ganancias, ya que en este tiempo es cuando existe mayor flujo de divisas en el país. Pero todo indica que este año las tiendas chinas han tomado el control principalmente de este mercado, algo que ha provocado la molestia de los comerciantes locales, ya que las expectativas de ventas están por el suelo. Y los clientes están comprando en las tiendas chinas, a un valor cinco veces menor del precio de los comerciantes nicaragüenses. Cabe destacar que los comerciantes nicaragüenses tienen que pagar impuestos municipales que oscilan entre 10 mil a 15 mil córdobas mensuales. La dictadura sandinista ha suscrito esta semana más de 20 proyectos con empresas chinas. Entre los nuevos negocios está incluida la construcción de un nuevo mercado oriental que abarca al menos 84 hectáreas y que alberga al menos 20 mil establecimientos y de 3 mil a 5 mil vendedores ambulantes. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.